Hola a todos, ¿cómo están? Estoy un poco agitado porque me vienen bicicletas Lo primero que les quiero mostrar es el espectacular día que está haciendo hoy Miren por ustedes mismos, el cielo no hay una nube Bueno, dicho eso, estamos de nuevo en mi pueblo natal, donde yo vivo en Lima Pero hoy no les quiero mostrar nada turístico, ni mucho menos Lima ni siquiera es un lugar turístico Hoy vamos a hablar de algo que les mencioné en el video de Lima Que es sobre las centrales nucleares Hay dos centrales nucleares, Atucha 1 y Atucha 2 Y lo que yo les quiero mostrar hoy, o de lo que vamos a hablar Es sobre cómo es vivir en una zona nuclear O sea, hay características que son diferentes Por estar dentro de un rango de los 10 kilómetros a la redonda Esto significa que la población y el gobierno Y, qué sé yo, los bomberos y demás Tienen que tener conocimientos peculiares Sobre cómo accionar frente a una emergencia Así que eso es lo que vamos a ver Cómo está preparada la población Qué hay que hacer Y que ustedes conozcan cómo es vivir Y las particularidades que tiene una zona nuclear Algo que no les comenté que me olvidé Hoy vamos a ir a conocer las dos centrales nucleares Para que puedan ver Bueno, nosotros en este momento estamos aquí Como dice ahí Vamos para allá Dónde está, eso es una vía Ahí está Lima, el pueblo Hay que seguir Doblar para allá Y llegar hasta Atucha Bueno, esta es la estación de bomberos Es nueva por cierto Todavía están haciendo la otra parte Este palito de acá Bueno, esa es una de las tantas torres Que hay distribuidas acá Una vez al mes Todos los primeros miércoles de mes A las 11 de la mañana Suenan como simulacro o piloto Digamos Para asegurarse de que están funcionando bien Yo, por supuesto Hoy no es primer miércoles de mes Pero vine un día de esos a esa hora Y grabé cómo suena para mostrarles La grabación es un poco chota Pero bueno Por lo menos para que sepan cómo es Atunciamos Prueba de alarma de emergencia Del complejo de fiar Atucha 3, 2, 1 Bueno, les comento Cada dos años Acá también se hacen simulacros Como que se recrea la escena De un desastre nuclear Y se pone Se activa, digamos Todo el sistema de emergencias Y sale la gendarmería Los bomberos Las radios Los medios locales A cumplir sus roles Y la gente, bueno Tiene que fingir Como que está pasando algo Y seguir, digamos Las reglas Frente a esas situaciones Ahora estamos yendo para mi casa Que rapidito les quiero mostrar Algo curioso no más Les muestro Esta es mi heladera Todo lo que tiene una heladera común Una rana Un termómetro Calendarios de gatitos Infaltables Un conejo Y por supuesto Como todas las casas De todo el mundo Un cartelito Sobre qué hacer En caso de explosión nuclear Bueno, lo que les acabo de mostrar Es un centro de monitoreo ambiental No sé muy bien cómo funciona Ni qué carajo hace Pero me imagino que Mide la calidad del aire El nivel de radiación O alguna pelotudeza así Bueno, ya estamos bien encaminados Para ir a las centrales nucleares Mientras tanto les voy contando Hay dos tipos de alerta Esta de alerta amarilla Y la de alerta roja La alarma amarilla Significa que primero La gente tiene que encerrarse En sus casas En las escuelas En cualquier edificio donde esté Hay que quedarse encerrado No hay que moverse Y hay que prender la radio Pero las radios de acá Locales Que ahí van a decir Lo que hay que hacer La gendarmería argentina Que también juega un papel importante Lo que hace es distribuir A toda la población Pastillas de yodo ¿Qué hacen esas pastillas de yodo? De yodo Si hubiera una fuga nuclear Esto lo leí en internet Creo que emana yodo Pero malo Feo, digamos Yodo que no queremos Lo que hacen estas pastillas Es tener yodo bueno Yodo lindo Que se almacena en nuestras tiroides Ocupan la glándula Y esto evita que el yodo malo De la radiación Se almacene en las glándulas tiroides Entonces eso Alerta amarilla Te encerras Y esperas las pastillas de yodo Parada de descanso Un poquito de sombra Miren, justo encontré Creo que es una estancia Se llama La Justa Súper linda Allá ya se empiezan a ver A lo lejos La Justa Ya me estoy alejando Un poco de las centrales nucleares Porque Mi idea era cerrar el video Ahí con las centrales nucleares de fondo Pero La bicicleta Que es todo fierro Me empezaba a dar patadas O sea Esos golpecitos de electricidad Y cuando miré Estaba rodeado De todos cables De altísima tensión De las centrales nucleares Apenas tocaba la bicicleta Una descarga eléctrica Soy lo exagerado Sé que me faltó Explicarles La alerta roja La alerta roja ¿Se acuerdan de las pastillas de yodo? Y eso Bueno Emiten la alerta roja Te tomas la pastillita de yodo Que sea lo que Buda quiera No sé Los invito a que se suscriban al canal Espero que este video Haya quedado Más o menos bien Porque como lo grabé Todo arriba de la bicicleta Casi Un temblequeo en la mano Que Pero Bueno No importa Suscríbanse igual Y bueno Nos vemos la próxima Espero que estén muy bien Chau chis Chau chis